hola amigos hoy les traigo el tutorial de la canción maría elena de los lumaquinos alegres que me la pidió un suscriptor la canción creo que está en la menos uno pero la vamos a enseñar en todo en esta ocasión en dos más 8 acá en el botón tune lo pueden cambiar ahí lo van moviendo con el no o el yes tienen que dejarlo en 08 y ahora voy a hacer una demostración a ver si me sale algo así debería sonar ya la nota en este caso serían 2 y sol 2 y sol esas dos notas en toda la canción y el punteo punteo y canción esas dos notas ya entonces empieza así así otra vez un poco más lento un poco más lento a ver si es más fácil así un poco más lento ya eso sería el tutorial ahí está el tutorial al amigo que me lo pidió en un vídeo y den me gusta comenten y suscríbanse si es que todavía no están suscritos chau